El Rocío de la Sierra En San Fernando corrió Los caballos que corrieron No eran grandes, no eran chicos El Rocío de los pobres Que la lanza de los ricos Que están los de Mocorito Con tal de hacer dinero Aquí son las diez mil pesos Al alazán por ligero ¿Dónde están los que vamos? Ah, más sale tanta la vaca Se nos acabó el dinero Nos quedan muelles y vacas Como a las once y cuarenta Se arrancan del batidero Como a las cincuenta varas Se quedó atrás el ligero Ya se llevan al Rocío Se lo llevan pa' la sierra Anda, vete, desgraciado Anda a robar a tu tierra ¿Dónde está todo? ¡Gracias!